Boca en la salida de su área, le va a pegar hacia la pelota Nicolás Jorge Figal Es el cierre del partido, se comen las uñas los hinchas de Boca Esperando el gol del empate, con uno menos por la discusión de Villa El escenor sí, lo retrasó Merentiel Sale por abajo otra vez Boca Toca en la pelota de la división de Fabra El cambio de frente va No llegó Langoni para combinar al autor del gol de Boca En la final para Talleres en defensa Langoni marcó el gol de descuento, 0 a 0 Vélez independiente también Muy bien Merentiel, quiero recalcar lo mismo Estamos viendo el gol de Boca, muy bien Merentiel Pisando la pelota en la puerta del área Tomándose ese tiempo justo para liberar el pase entre líneas Y dejar mano a mano a Langoni Le viene Talleres ahora, cuidado eh Estábamos el apurón, además de Dejó la pelota fácil para el arquero También a buen bustos Obvija la golfe a Flávio de Igual Talleres no tiene la pelota Es increíble que, teniendo un hombre demasiado El resultado, por favor, no tenga la pelota Vallejo que avanza Sigue Vallejo, se lleva la pelota La va llevando contra el fondo de la cancha El juvenil con los pibes Boca, eh Con los pibes Vallejo que presiona También iba abajo Ceballos El rebote queda en la puerta del área Cuidado, eh Porque ahí la domina Merentiel en la puerta Y así se cae, pero la mantuvo Da la vuelta Alex Boray Cruz Atención con el remate del arco Puede venir acá en la puerta del área No pudo controlar el gol Y lo marcaron justo Va Vallejo de contra En mitad de la cancha No, 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 no existe Vallejo cara a cara Vallejo frente al arquero Vallejo arriba Se lo perdió de contra Es tremendo el final Tremendo, por eso decía El partido está roto No en mitad de la cancha Está quebrado El encuentro Ataca con mucha gente Boca Y de contra lo puede liquidar Talleres Aquí se equivocó en la anterior X Fernández Que tenía paz hacia afuera Con Advíncula Que la termina reclamando Era un pase claro Para que el peruano ingrese al área Por el sector derecho Pero decidió jugar Centralizado Y perdió la pelota Una pelota Cada pérdida de Boca Puede costarle caer Estamos en el final del partido Sale de Boca Que pierde 2 a 1 Vamos a buscar el partido Y Barra y se vayan para allá Sí Lleva la pelota Ceballos Traba y pierde Sale Sacando esa pelota Desde el fondo catalán El saque de mano Que le corresponde a Figal Entrega a Figal Cero a cero Belsi independiente Boca Perdiendo el invicto En el campeonato Boca perdiendo el invicto En el campeonato Pero Sigue buscando igual Aquí Figal Que la juega No pudo Le escapó a Ceballos Boca Termina siendo Un arrebato De intenciones Con eso se va a descontar Pero Ayer se ha mostrado Inocente Tácticamente Porque esta situación En el partido Sí Nunca supo Plasmar el hombre de más Que tenía el equipo De Gandolfi La verdad Nunca lo pudo plasmar En cancha Boca terminó teniendo Pelota y territorio Falto de ideas Salvo el gol Donde llega atrás Un buen pase De Merendiel Y destaco eso Por la inteligencia De Uruguayo A la hora de finalizar La jugada Y el pase De Angoni Pero Termina Boca Y ahora lo van a satar Hablando con él En poniendo nombres En este partido Por sobre otro Que me parece Que Ya Boca Sí, sí, sí De morrerse Sí, sí Con el cieno Como el técnico Ahora Se entiende esto Boca Está haciendo Boca El resultado Por amor propio Tácticamente está Más perdido que nunca Pero va Va poniendo el arma Al partido Y Tacherez Nada puede hacer Mirá que no va Vallejo Esta es buena Para Boca Pero le quedó La pelota Tres a Angoni Igual la busca La Angoni Vallejo Que la pide por el medio Suelta bien La pelota Para el vínculo La va a colocar Centro Entre Merendiel Arriba Catalán Merendiel Que la baja Y el rechazo Que se va Al lateral Y se terminó El partido Se terminó El partido Y es el final Ganó Tacherez Dos a uno Lo intentó Boca Querido Juan Y no pudo Exactamente Y vamos a compartir Aquí en SportsCenter Con todos ustedes Justamente La victoria De Tacherez La caída De Boca En el Kempes Primera derrota En el Campeonato Para el equipo De Ibarra Llega en la tercera fecha En su visita a Córdoba De Ibarra